¡Suscríbete! Se ven muy bien, de verdad que sí. Compañeros, muy buenos días a esta mesa del gobierno de la mañana y a los amigos que muy amablemente nos acompañan. Miren, caramba, estuve ayer cuando estábamos viendo tantos casos que tenemos que conversar, problemáticas de nuestro país, pero decidimos desviarnos por otros temas y tratarlo un poco más ligero y un tema que sí, que encierra un buen mensaje, aunque no lo veamos así. Nosotros vamos a hablar de la crianza. Sabemos que los niños son soñadores, o sea, de esa crianza, ¿verdad? Desde los primeros años de vida de los niños, los niños son soñadores de por sí. La creatividad de los niños les lleva a creer que pueden lograrlo todo en la vida, señores. Desde que pueden ser astronautas, sueños tan asombrosos, ideales tan asombrosos, que solamente en la mente de una persona inocente, creativa, puede surgir. Los niños quieren a veces ser magos, quieren convertirse en aladinos. Hay niños que sueñan con querer tener sus fábricas de chocolate, por ejemplo. Hasta ahí nosotros vemos cómo la inocencia de los niños permite que puedan visionar cosas y resultados que en otrora, con un conjunto de valores y situaciones que tienen que darse, ciertamente pueden llegar a lograrse. Para los niños no hay imposibles. Y por eso nosotros vemos casos de niños que quieren llegar a ser los Juan Marichal, por ejemplo, los Derek Jeter. Quieren llegar a ser los David Ortiz de nuestro país. En el caso de ser atletas, en este momento quisieran ser Mary Lady, las reinas del Caribe, una de sus representantes, Félix Sánchez. O quieren hacer alguna figura famosa y reconocida. Científicos quieren llegar a ser inventores. Los niños, por eso decimos, su mente, señores, es infinita. Infinita. Y, por ejemplo, un niño que juega baloncesto. Su sueño es llegar a pertenecer, no importa el país, su país de origen. Pero sueña con querer llegar a la NBA, a ese deporte supremo, al All Star del Baseball o del baloncesto mundial. Y eso fue lo que ocurrió con la vida de Alfred Joel Horford. Alfred Joel Horford. Al Horford, que es hijo de dos figuras reconocidas en el mundo de los deportes y la comunicación. Tito Horford, su padre, y Arelis Reynoso, su madre. Que además de ser ejemplos de talento, de ser ejemplos de trabajo, de ser ejemplos de decencia, pues, al Horford heredó de su padre, Tito, el talento, heredó la inclinación hacia el baloncesto, el buen ejemplo. Y de su madre, Arelis, los ejemplos también de una persona de trabajo, organizada, dedicada, y la zapata de una buena crianza en fundamentos de disciplina, de responsabilidad, de trabajo, de perseverancia. La importancia del buen ejemplo, de los buenos ejemplos y de la crianza. Se notan, traen resultados. Los éxitos, los logros, los buenos resultados, no son a lo loco. Como a veces creemos. Al Horford pudo salir desviado, desorientado, pero no tenía cómo. Aunque así hubiese ocurrido, lo tenía todo para que no fuese así. Y por eso su madre, que le tocó tutelar ciertamente esa crianza, bajo delicadeza, bajo atenciones, bajo dedicación, porque nada más tendríamos que escuchar los testimonios de su madre, de Doña Arelis, que es una comunicadora, periodista en el mundo deportivo, y de su hijo. Ese ejemplo de dedicación, de esfuerzo, de atenciones, de estar presente, de atender a su hijo cada día. Esto no es tarea sencilla. De usted dedicarse a sus hijos. Y repito, de estar presente. Esos colegios, tareas, trabajos de los colegios, deportes, alimentación, la parte emocional, la parte infantil, Al Horford, lo tenía todo. Y tenía las mejores actitudes, ¿verdad?, para convertirse en un joven y en un hombre de disciplina, disciplinado, enfocado, porque vio a sus padres sin manchas, pendientes, presentes. Y eso permitió levantar y hacer de este joven un prominente profesional en su área, que hoy nos llena a nosotros de orgullo, porque encontró una familia que le apoyó, que explotó todo su potencial. Y no solo vamos a citar este caso, ¿eh?, porque en República Dominicana existen muchas a Arelis Reynoso y muchos al Horford, que son ejemplos de buena crianza y de dedicación a sus hijos. ¡Llévatelo!